Grabando zapatos formales y zapatos informales. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Distinguir entre formal e informal nos ayuda a no errar una elección. ¿Por qué? Porque muchas veces elegimos algo informal, para usarlo con una ropa muy formal, y me refiero concretamente al caso de los zapatos. En nuestro medio existe esta creencia de que los zapatos que aquí se llaman bostonianos y que se llaman brocados en todas partes, se cree que son zapatos formales. Y no, los zapatos bostonianos no son formales, son completamente informales. El hecho de que traigan un dibujo con brocados, con perforados, no refleja más que un grado mayor de elaboración en la confección, pero no los hace formales. De hecho, los zapatos bostonianos se idearon para usarse con jeans y con ropa informal para fines de semana incluso, pero no para eventos formales y no para el tapato. Los bostonianos no son un zapato formal. En este asunto de zapatos, menos es más. Cuanto más liso y menos ornamentado venga el zapato, es mucho más formal. Y aquí caen perfectamente los zapatos derby, los zapatos oxford, y los zapatos de tira de monje o monk strap. Ya hemos hablado mucho acerca de ellos. El derby es un zapato liso, completamente liso, sin ningún tipo de dibujos ni costuras adicionales. El oxford es el que trae una sola costura en la chinela antes de que empiece el empeine. Ese es el zapato más formal de todos. Ese es el que solamente se usa con traje y corbata o con saco y corbata. Y lo mismo puede decirse del tira de monje o monk strap de una sola hebilla. Los hay ahora con dos hebillas. Y el monk strap o tira de monje de dos hebillas tiene la cualidad de verse bien tanto en vestimenta formal como en vestimenta informal. Pero los zapatos formales, y esto sí hay que tomarlo muy en cuenta, son 100% de piel fina por afuera y por dentro, suela de cuero y cosidos. Cosidos con suela volada y tacón separado. Eso es lo que hace a un zapato formal. Eso es lo que lo distingue de todos los demás zapatos. Y recuerden, un bostoniano, como se les llama aquí, no es el zapato ideal para usarse con traje o para eventos o cosas formales. El bostoniano es un zapato para el diario e incluso para usarse con jeans. Los zapatos formales son los que les dije. Los derbys, los oxford y los tira de monje. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que esta información les sea de utilidad. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.